La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas. Durante toda esta semana su servidor les acompañará sobre la reflexión del Santo Evangelio en su programa El Evangelio a tu alcance. En este lunes 15 de julio de la decimo quinta semana del tiempo ordinario en el que la iglesia nos presenta la celebración de San Buenaventura Obispo y Doctor de la Iglesia. Buenaventura nace en Italia 1221 y en 1274 va a morir en Francia. Buenaventura es un gran santo de la iglesia de los franciscanos, filósofo, teólogo, profundizó mucho sobre la presencia de Dios en la naturaleza. Cómo nosotros podemos descubrir a Dios en cada cosa del creado. En el que entonces pues meditemos sobre el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 34 al capítulo 11 versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien dé aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulos míos Dios les aseguró que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas estamos todavía en la finalización del discurso misionero que hemos estado meditando en los días anteriores. Como Jesús para cumplir la voluntad del Padre que es nuestra propia salvación va a llamar a sus amigos, a los apóstoles. En un segundo momento según Lucas 10 va a llamar a 72. Y en un tercer momento a través del bautismo te llama a ti y me llama a mí. Porque cuando él instituye el bautismo él dice se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decir hermanos y hermanas que por medio del bautismo usted y yo también hemos sido enviados como los primeros apóstoles por Jesús a proclamar que el reino de Dios está cerca que el tiempo ha llegado y que es importante arrepentirnos y convertirnos. Y esta proclamación clara y exigente del Evangelio es la que muchas veces va a entrar en contradicción aún dentro de nuestra familia con aquellos que no quieren abrir su corazón a la palabra de Jesús con aquellos que no quieren dejar su antigua manera de relacionarse con Dios con aquellos que han reducido su práctica religiosa al simple cumplimiento de normas, de ritos, de preceptos, de mandamientos esta palabra de Jesús va a entrar en contradicción por eso es de que hoy Jesús dice no crean que yo he venido a traer la paz sino a traer la guerra de esta guerra nos habla Jesús de aquellas personas que le han dado la espalda a Dios de aquellas personas que practican un falso cristianismo un cristianismo sin cruz un cristianismo sin sacrificio un cristianismo sin una acción concreta en nuestra vida que no se nos olvide que Jesús no vino a traernos más doctrina ya lo hemos dicho en más de una ocasión Jesús viene a traernos una nueva manera de vivir a que usted y yo fundamentemos nuestra vida a pesar de los problemas a pesar de las dificultades a pesar de las contrariedades que fundamentemos nuestra vida sobre el amor sobre la compasión y sobre la misericordia y de esa manera usted y yo seamos testigos creíbles del evangelio que el Señor nos bendiga y nos ayude como San Buenaventura a ser testigos creíbles del evangelio con nuestras palabras y con nuestra vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Católicos NTV Producciones NTV Gracias por ver el video